Buen día estudiantes de séptimo, en este vídeo les voy a explicar cómo se debe ejecutar la primera actividad de esta fase de flexibilización académica que correspondería a la primera actividad calificable del tercer periodo. En el blog de artes ustedes van a encontrar este taller que ven en pantalla, esa hojita es básicamente lo que les voy a explicar, es un paso a paso de cómo deben realizar el ejercicio, pero igual se los voy a ir diciendo acá para que tengan claridad al respecto. Entonces, el taller indica que deben trabajar sobre la imagen, que es esta imagen que aparece aquí en la esquina, igual en el blog de artes también la van a poder descargar en tamaño carta. La idea es que ustedes cojan esta imagen y la redibujen en un octavo de cartulina blanca o en un octavo de durex, lo importante independientemente del material es que sea blanco. Dentro de esas posibilidades intenten que no sea de otro color porque pues eso sí modifica un poco el acabado del ejercicio y cambia también como la tendencia cromática general del ejercicio. Cuando ustedes ya hayan dibujado esto, que les debe quedar así como lo tengo acá, aquí esto ya está en tamaño octavo, es decir, tiene 35 por 25 centímetros, cuando ya lo hayan redibujado entonces van a proceder a hacer lo siguiente. El taller nos dice que deben tomar como base su rueda triádica, la idea es que ustedes trabajen únicamente con la armonía por tétradas que tiene cuatro tonalidades diferentes. Entonces, en el ejemplo que les doy aquí en el taller, yo les digo que deben tomar un color de base, el color de base en este caso es el amarillo, a partir del color de base ustedes van a contar dos colores, el tercer color sería parte de la tétrada, volven y cuentan uno, dos colores, el tercer color también sería parte de la tétrada y así sucesivamente. Para el caso del ejemplo que está en el taller, la tétrada está conformada por amarillo, azul, verdoso, violeta y rojo, naranja. Para que lo entiendan mejor, yo les voy a explicar acá con base igual en la rueda pero con otros tonos. Entonces, voy a dibujar acá unos círculos, voy a sacar cuatro círculos para poder extraer los colores de la tétrada. Entonces, tengo acá mis círculos y el color de base que yo voy a usar por ejemplo en este caso es el azul. ¿Listo? Entonces, elijo un color de base, para mi caso es el azul. Cuento dos, uno, dos y el tercer color que en este caso es el rojo-violeta sería parte de la tétrada. A partir de ese rojo-violeta vuelvo y cuento uno, dos y el tercer color que sería el naranja también sería parte de mi tétrada. Y a partir del naranja entonces, cuento otra vez uno, dos y en este caso el amarillo verdoso sería el último color dentro de mi tétrada. Entonces, ya tengo los colores de base. ¿Qué más nos dice el taller? Dice que después de haber extraído la tétrada de la rueda triádica deben decidir cuál va a ser la tendencia cromática del ejercicio en términos de temperatura. Es decir, si va hacia los cálidos o si va hacia los fríos. Si se fijan en este caso, en la tétrada que yo acabo de sacar, tenemos un rojo-violeta, perdón, sí, un rojo-violeta, un naranja y un amarillo verdoso. Estos tres colores tienen de por sí una tendencia cálida. O sea que el ejercicio con estos colores, con esta combinación, va a tener una tendencia cálida. Digamos que ahí no va a haber lío. ¿Qué deben hacer? Pues simplemente deben coger los colores. Si quieren ya saben que pueden valorar, es decir, agregar blanco al color para que el tono sea diferente. O si quieren pueden agregar el complementario de manera que se oscurezca. Entonces, en este caso yo por ejemplo voy a coger este naranja y lo que voy a hacer es agregarle blanco para que sea un poco más parecido al color piel. Y lo voy a aplicar en toda la piel del personaje. Así rápidamente. Listo. Después voy a coger por ejemplo este amarillo verdoso para el fondo. Voy a coger el naranja para la palabra movimiento y la palabra vida. Voy a tomar el azul y lo voy a poner aquí en estas dos palabras. Listo. Y quiero que la base también sea azul. Listo. Voy a coger también el verde y lo voy a poner en los zapatos. Y acá el rojo y violeta lo voy a usar para la ropa. Y para acá la manita del pelo. Que no me coloreo. Ahí. Listo. Y vamos a coger para el pelo pues también vamos a coger el rojo. Pero entonces le vamos a añadir el complementario que sería el verde para que nos quede un poquito más oscuro. Listo. Entonces así como está este ejercicio ya estaría terminado. Yo le voy a eliminar todos los bordes porque la idea es que ustedes trabajen sin bordes. Debería quedar así. Y eso es todo.